Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Me gusta tu cierro de cuatro paredes, tu piel es mi piel Me gusta jugar con tu cuerpo ardiente, hasta enloquecer Me gusta tu boca jugando en la mía, buscando no ser Y no hay nada en la vida con que tu parada te desnude Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Me gusta tu cierro de cuatro paredes, tu piel es mi piel Me gusta jugar con tu cuerpo ardiente, hasta enloquecer Me gusta tu boca jugando en la mía, buscando no ser Y no hay nada en la mía, buscando no ser Y no hay nada en la vida con que tu parada te desnude Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Y me vuelvo loco, besando tu cuerpo, sentir como tiemblas una y otra vez Quédame en tu brazo, respira tu aliento, y espera contigo el amanecer Música